Y jueves, decenas y decenas de personas que provienen de los sectores de Báxima, Guananito, kilómetro y 45 y demás, se apuestan frente a la puerta del consorcio Cítricos Dominicanos para que ETA la provea de agua potable. Según los ciudadanos, esta actitud del Grupo Corporativo Rica en muchos les favorecen, pues ni tienen que comprarla y tampoco preocuparse porque sus hijos no tengan que tomar. No, no, no lo merece. Claro, agradecemos a Cítrico por eso. Porque no hay que comprarla, ¿verdad? Gracias, claro.